el 28 de septiembre nuestra iglesia recuerda a san huenceslao de bohemia mártir año 935 república checa hijo del rey de bohemia ratislav el joven príncipe nació en el año 907 cerca de praga su abuela santa ludimila se encargó de la educación de su nieto inculcándole siempre el amor y servicio al padre celestial cuando era todavía muy joven el santo perdió a su padre en una de las batallas contra los magiares su madre asumió el poder e instauró bajo la influencia de la nobleza pagana una política anticristiana y secularista que convirtió al pueblo en un caos total ante esta terrible situación su abuela trató de persuadir al príncipe para que asumiese el trono para salvaguardia de cristianismo lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza para sus intereses sin embargo por desconocidas circunstancias la reina fue expulsada del trono y huenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo y como primera medida anunció que apoyaría decididamente a la ley de la iglesia de dios instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer esclavitud y además gobernó siempre con justicia y misericordia por oscuros intereses políticos bol es lao que ambicionaba el trono de su hermano invitó a huenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono y al terminar las festividades bol es lao asesinó de una apuñalada al santo rey el pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de san vito donde se encuentran sus restos se convirtió en centro de peregrinaciones ha sido proclamado como patrón del pueblo de bohemia y hoy su devoción es tan grande que se le profesa también como patrono de checoslovaquia dios nuestro que impulsaste al santo mártir huenceslao a anteponer el reino de los cielos a un reino terrenal concédenos por su intercesión que tengamos valor para dejar lo que nos impida unirnos a ti de todo corazón por jesucristo nuestro señor san huenceslao ruega por nosotros amén